Te busco en el cielo Permítanme, te quiero Hay brillo en tu mirada, magia que podría matarme Esta noche es mal, sí es un arte Sos toda de color rosa con aroma Que verde, bajo mi nariz, sos confiable Hay brillo en tu mirada, magia que podría matarme Esta noche el mar se hizo un arte Sos toda de color rosa con aroma que tarde Bajo mi nariz sos confiable Te busqué en el cielo Te contesté que no te encontré A mi cintura hay un as, pero veo tu mirada voraz Bajo tu manga hay un as, me pusiste a transpirar Nunca pirato a aspirar Sos ese sueño fatal de antes Sos lo que mami dijo que no hay que acercarse Peor que un registro es acá, chico Viaja atrás, iluminadas, alucinadas, solucionadas, ilusionadas No hay brillo en tu mirada, maquia que podría amar Bajo mi nariz sos confiable Por ahí sobramos y polvo Hay más alrededor, pero sin vuestros y solo Ay, lai, 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 lai ¡Suscríbete y activa la campanita!